¡Uf! ¿Cuándo llegamos a Monteperdito? Pues no queda poco de calapunta. ¡Ánimo! El visto hizo... ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ya hacemos en la punta! ¡Menuta cursa! ¡En que lleguemos a Bielsa a casacas a tomar un refresco! ¡Buena idea! ¿Pedimos una pizza? ¡Ecuatro refrescos! ¡Dim pues! ¡Venid a casa mía! ¡A ver una peli! ¡Pero que no sea de terror! ¡Con la buena tarde que se ha quedado! ¡Mi Jordi más hasta la piscina! ¡Sí, sí! ¡Qué calor que fa! ¡Vamos a darnos un baño! ¡Uy! ¡No sé yo ir a la piscina! ¡Mirazo! 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 Gracias por ver el video.